¿Y cómo celebramos lo de Pedro Sánchez? ¿Qué se queda? Bueno, normal. ¿Con qué lo celebramos? Vamos a celebrar esto. Con caviar y champán. Con caviar y champán, chicos. Yo no soy de los tuyos. Amigo, mamarracho. Tú has comprado la película y no sabes ni quién fue el día. ¿Qué película he comprado yo? La que te han contado y la que has visto por ahí. No, la que yo veo por ahí. No, la que tú has visto que tú vas a ver nada. Hoy cuna del alma no es necesaria, no es fundamental. Coño, porque si no es un monólogo tuyo todo el rato, una hora ahí, pam, 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 pam. ¿Y cuál es el problema? Para eso hago el programa, para que sea un monólogo mío. El programa gusta. Otra cosa es que a mí me gusta venir. Pues entonces, ¿para qué estás dándome la lata? Yo no soy de derecha. Yo no soy de izquierda. Yo no soy de nada. Yo no soy de nadie. De derecha. ¿Qué dices? Tú eres de derecha. ¿Pero a usted qué le importa si yo soy de derecha? Tú quieres tomarte el caviar. Tú te quieres fumar el purito, que fue lo primero que dijiste. Sin caviar beluga, si no, no. Pero esos son huevos. ¡Claro! Hablo de lo que me dé la gana. Me voy. No, pues vete y no vuelvas. Voy a fumar un puro. Fumar un puro sí puedo, ¿no? Mira, Sandro, me tienes hasta las narices. Porque eres igualito. Igualito que a Gustavo Matos, que Pedro Martín y que Fraga. Igual, eres de su galaña. Tac, tic, tac. Que algunos de los suyos le van a cortar el cuello también. Bye, bye. ¡Gracias! 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 Como saben, el pasado miércoles escribí una carta. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace diez años sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quien soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación. Que no deseo a nadie. También porque, sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar. He actuado desde una convicción clara. O decimos basta o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Porque esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad, de principios que van mucho más allá de las opiniones políticas y que nos definen como sociedad. Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego. Si consentimos que los bulos deliberados dirigen o dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sin razón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Por tanto, la pregunta es sencilla. ¿Queremos esto para España? Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido de todos los ámbitos sociales. Lógicamente, me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello, he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso, asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación. Que la mayoría social, como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular. Eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos cinco días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Apelo, en consecuencia, a la conciencia colectiva de la sociedad española. Una sociedad que, desde el acuerdo generoso, supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados. Una sociedad que consiguió vencer de manera ejemplar todos los desafíos democráticos que sufrió. Que superó con éxito una pandemia. Que, pese al difícil contexto geopolítico que sufrimos con guerras en Oriente Medio y en Ucrania, vive un muy buen momento económico y respira paz social. Una sociedad que asombró al mundo por su aceptación entusiasta de los derechos y las libertades, pasando de ser un país oscuro a un referente internacional de libertades y de democracia, de progreso y de convivencia. Hoy, pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo e inspiración para un mundo convulso y herido. Porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del gobierno de España. Gracias. Ilustre, ¿podemos descorchar ya la botella de champán y preparar el caviar? Yo no bebo champán ni como caviar. ¿Y cómo celebramos lo de Pedro Sánchez? ¿Qué se queda? Bueno, normal. Coño, ¿con un vaso de agua nada más? ¿Con un vaso de agua? No, el champán y el caviar es para los fijos. ¿Se nota que eres del PSOE? Para los señoritos. No, se nota que soy de izquierda. ¿Y un purito no te fumas tampoco? Tampoco. ¿Tú te imaginabas que él se iba a quedar o que se iba a ir? ¿Qué pensabas tú? No, no tenía ni idea. ¿No? No. Nosotros no íbamos especulando en el coche antes de la grabación de este programa. Ya, como muchos, no, no tenía ni idea. Creo que la carta tiene un fondo muy importante y la reflexión que ha hecho esta mañana ha sido muy buena. Los bulos no van a parar. Los insultos y acoso... ¿Ah, que va a haber más? Sí, eso va a seguir. Lamentablemente va a seguir. Sí, pero tampoco va a anunciar una dimisión cada vez que haya un bulo. Digo yo. El acoso a su familia no es nuevo. Eso lo han sufrido otros presidentes y lo ha sufrido Zapatero con sus hijas y lo sufrirán los que vengan porque vivimos en una sociedad donde esto se ha hecho normal. Se ha hecho habitual. Ese no es el problema. El problema no es el acoso, no es el insulto y demás. El problema es la soledad. Si te quedas solo. Si los tuyos, tu entorno, los que creen en ti, los que creen en tus políticas, lo que estás haciendo, te defienden o no. Eso para mí es lo más importante. La soledad del líder. No, no. No hablo de la soledad del líder ni esas frases que no dicen nada y quieren decir mucho. No. Hablo del contenido. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo un pozo para dar de beber a la gente o estoy haciendo el machango? No estoy haciendo nada. Estoy ayudando a los mismos de siempre. Este es el problema. La democracia tiene sus virtudes y sus defectos. Más virtudes que defectos, afortunadamente. Pero si tú no haces cosas para la gente que te ha votado con un programa, entonces la gente la defrauda y gana el contrario. Si tú haces cosas para la gente, haces políticas dirigidas a la gente porque te has vestido de conservador o porque te has vestido de progresista y haces cosas para la gente, entonces la gente te respalda. Si tú no haces cosas, pues la gente se desanima. Los bulos y la mentira y el acoso va a continuar. Ahora bien, va a seguir haciendo política como ha venido haciendo hasta ahora para la gente, subiendo el salario mínimo, subiendo las pensiones, aumentando la cantidad de dinero para la beca, ayudando a la gente de verdad, defendiendo la sanidad pública, defendiendo la vivienda, defendiendo el medio ambiente. Si sigue con esas políticas, la gente le apoyará porque ha entendido el mensaje y le va a proteger. Si no siguen con ese mensaje, las cosas cambiarán. La gente que ha salido el sábado, día 20, en Tenerife, salió para defender un sentimiento. Lo han respaldado. La gente respalda un sentimiento. Defender Canarias. La gente que salió este sábado pasado defendiendo al PSOE, defendiendo a Pedro Sánchez, que no al PSOE, porque las pancartas no ponían PSOE. Y eso es un dato a tener en cuenta. Ponían Pedro Sánchez, porque creen en él. Los intelectuales, los periodistas, el mundo que se ha movilizado tanto el sábado como el domingo, lo que le han pedido es que siga porque es el referente de una forma de hacer cosas. Quedan muchas cosas por hacer. Quedan respaldar el reconocimiento de Palestina como Estado. Quedan legalizar a las personas que están siendo esclavizadas en nuestro país sin papeles. Quedan aumentar pensiones. Quedan defender la sanidad pública. Todas estas políticas, si siguen por este camino, tendrán respaldo de la gente. Ahora bien, ese mensaje y esa carta, como te decía al principio, no era para él. Y esta reflexión no era para él y su familia exclusivamente. Era para la sociedad y para los que creemos en esta política. Bajemos al discurso y pongámoslo en Canarias. ¿Vale? Estamos haciendo un programa en Canarias y bajémoslo a Canarias. Cuando algunos dicen quiero hacer Fonsalía, no están representando a la izquierda. Están representando otros intereses. Porque lo que están diciendo es hágase Fonsalía con dinero público, que no con privado, sino con público, para luego dárselo a la privada, a manos privadas. Cuando están defendiendo algunos que se haga la tejita, están defendiendo intereses privados. Mientras algunos defendemos que no se haga la tejita. Cuando están defendiendo algunos que se haga cuna del alma, están defendiendo los intereses de unos millonarios en contra de la mayoría social de esta isla. Cuando algunos ponen como prioridad hacer un circuito de coche o de moto y no hacer un hospital o concluir un hospital como el del sur, están apostando por otros intereses. Porque el circuito se puede hacer, sí, pero con dinero privado, no con dinero público. Porque lo lógico ante el reclamo de mucha gente que le gusta el motor y demás y eso es respetable, es decir, oiga, aquí tienen ustedes el terreno y una empresa que se haga cargo. No, lo que han pretendido es que se haga el circuito con dinero público, 60 millones, pero luego se dé a una gestión privada. Y ese es el grave problema. Si haces política para los mismos de siempre o haces política para tu gente, para la gente que necesita un hospital, para el drama que hemos visto estos días con una señora reclamando una asistencia de paliativos en el sur de Tenerife. Y la contestación de la consejería fue, bueno, estamos en eso dentro de tres años o cuatro, montaremos el servicio. Te dan ganas de llorar. No tienes dinero para montar un servicio, aunque sea telefónico, de asistencia en los momentos más difíciles de la gente de verdad que no tiene. De verdad, en serio. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Política para la gente humilde, vivienda, educación, sanidad, etcétera, o lo otro. Cuando hay políticos en Canarias que reclaman más piche, más asfalto y más destrozar Canarias, estás hablando de los mismos de siempre. Para aquellos que quieren macroinfrastructuras para seguir forrándose. ¿Y cuál es la posición de coalición Canaria? A mí no me interesa la posición de coalición Canaria. A mí sí por eso son los que están gobernando. No, a mí la posición de ellos será cosa... A ver, la posición de coalición Canaria la tendrá que defender coalición Canaria y la del PP la del PP. Yo hablo de los míos porque yo soy de izquierda y lo que les exijo a los míos cuando voy a las urnas es que cumplas un programa de izquierda y no un programa de centro-derecha porque si tú defiendes Fonsalía, defiendes la tejita, estoy poniendo ejemplos que podríamos poner más, ¿entiendes? Y defiendes ese tipo de cosas, ese tipo de modelo, de sociedad, estás renunciando a lo otro. Cuando la gente te reclama a ti que acabes con los emisarios, que no sigas destrozando nuestras costas, que apuestes por el medio ambiente, que apuestes por los hospitales públicos, por la sanidad pública, por la educación, que defiendas nuestras universidades públicas, otros están deseando tener universidades privadas, sanidad privada, etcétera, etcétera. y eso es lo que hay que cambiar, las políticas. Y dentro de esas políticas a los cobardes. ¿Cómo a los cobardes? A los cobardes que no salen a defender estas políticas porque Pedro Sánchez ha llegado a esta situación porque se ha encontrado solo de mucha gente que ha mirado para otro lado. De su propio partido, y de su partido y de la sociedad en general. Una parte importante, que se visten con una ropa que no les pertenece. Porque si tú ves una manifestación en Canarias para defender nuestra tierra, para defender un modelo de convivencia, de respeto al medio ambiente y tú no sales a manifestarte, ¿por qué? Porque estás defendiendo a otro. Otro que es opuesto al que te votaron. Ojo, yo de la derecha no espero nada. Nada. De la derecha clásica de este país o de esta región no espero nada. Yo sé lo que defiende el PP, pero en cambio de la izquierda sí. Y cuando llegas al gobierno tienes que defender a los tuyos que hacen política de izquierda. O sea, que tú los esperabas en la manifestación del 20A. No, me da igual el 20A, el 20B o el 20C. Da lo mismo. Lo que tú tienes que hacer es cuando llegas a una institución, tanto en el gobierno como en la oposición, es responder políticas para aquellos que te han votado, no para aquellos que no te han votado. Tú no puedes llegar allí y confundirte con el panorama y defender lo mismo que otros. Yo también veo en negrita y en mayúsculo la palabra progreso. La palabra progreso siempre se le ha aplicado el PSOE. Vamos a ver. Hablo de otras cosas y creo que no me estás entendiendo. Pero bueno, estoy casi acostumbrado contigo. Está acostumbrado, ¿verdad? Sí, casi, casi. Ya te veo, ya te veo. Vamos a ver. Si tú me dices, oye, yo soy Sandro y creo en esto, ¿vale? Yo, si apuesto por Sandro porque está defendiendo esto, lo que no puedo hacer al día siguiente es esconderme, esconderme de cuando Sandro está haciendo cosas y dejarlo solo y aparecer solo cuando me interesa aparecer en la tele. Eso no puede ser. Y así hay muchos políticos en Canarias. Pongo Canarias, podemos poner otros territorios, ¿no? que han desaparecido del panorama una vez se han colocado en el cargo de alcalde, de concejal, de diputado autonómico, de diputado nacional, de senador, de lo que sea, de presidentes de un partido, han venido haciendo políticas para los poderosos y no para su gente. Hoy tenemos un problema grave con la vivienda y muchos podían haber tomado decisiones. Hoy tenemos un problema grave en Canarias con el medio ambiente. Podían haber hecho cosas y no han querido hacer esas cosas. Tenemos un problema grave con la sanidad. Hemos puesto el ejemplo de la señora que reclamaba un tema de paliativos como tantas otras cosas y tantos otros servicios. ¿Por qué no apostar por esto? ¿Por qué te desapareces? ¿Por qué te escondes? Por esto. Cuando tú eres atacado yo tengo que salir a defenderte. Tengo que ir a las tertulias, tengo que aparecer en las teles, tengo que escribir, tengo que utilizar mis redes sociales, tengo que salir a la calle. Pero claro, si cuando me llaman a salir a la calle me escondo y no voy con un argumento absurdo y burdo, entonces estoy siendo un cobarde. Cuando mi presidente o mi líder están siendo atacados, y yo no salgo a defenderlo, estoy siendo un cobarde. Cuando mi presidente hace cosas y yo no salgo a defenderlo, estoy siendo un cobarde. Pero han salido muchos a defenderlo. No, hombre, yo sabes de lo que estoy hablando. No me hagas... Si tú estás pensando en alguien en concreto. No, yo estoy pensando en gente y sé de gente que podía nombrar a muchos que han desaparecido del panorama. Estaban ahí en los carteles y de repente desaparecieron. ¿Qué de su vida? Ay, no sé. Veo a gente haciendo declaraciones. No, yo no voy a la manifestación. Adiós, güey. Adiós, Serbia. Adiós, Serbia, dice. Veo a gente que no está en lo que tiene que estar. Mira, yo tuve la oportunidad de estar en la oposición y en el gobierno. Y te pongo un ejemplo. A mí siempre me gusta hablar con ejemplos. Yo critiqué estando en la oposición muchos años el tema del agua en la laguna. Y cuando llegué lo primero que hice es un pozo. Las manifestaciones, los insultos y el acoso fueron tremendos para que no lo hiciera. Pero lo hice. Algunos me amenazaron con que me costaría el cargo. Tiempo después me costó el cargo. ¿Vale? Los míos, que se llamaban míos entre comillas, me pegaron la apuñalada y me dejaron tirado. Pensando que cuando les iba a tocar a ellos ellos se iban a salvar y que se iban a poner al frente que me iban a sustituir y luego les pegaron la apuñalada a ellos también. Y los que hicieron la apuñalada primera o los segundos también se las harán. También se las harán porque es así. Que todavía no ha tocado. Claro. Si tú, de verdad, cuando crees que van a por uno no te va a tocar a ti tarde o temprano, eso es erróneo. Es erróneo. Porque ¿a qué fuiste tú allí? A hacer el pozo. A poner la luz a la gente. Si luego cuando tú estás en el poder no haces el pozo y no haces la luz la gente se decepciona contigo y eres un traidor con mayúsculas. Pero si lo haces y los tuyos te traicionan los traidores son ellos. Hay un momento en mi vida en que yo dije coño, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? ¿Fui yo el culpable? Y llegó un momento que gracias a mis niñas y alguna gente cercana dije no, los culpables fueron ellos. porque yo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Ellos fueron los que me pegaron la puñalada, luego se lo pegaron a ellos y luego se lo pegarán a los que vinieron. Pero los que vinieron al final dijeron voy a hacer esto en la luna y tal, voy a hacer un estadio, voy a hacer un, un, ¿cómo se llama? Un hospital. Ni hay estadio, ni lo habrá. Ni hay hospital, ni lo habrá. Porque engañaron a la gente. Pero ahora que se trataba de defender al presidente va, se saca una foto, un selfie, escriben dos cositas. Hemos visto algunos, sí. Vemos algunos en Twitter diciendo estas cosas y se quitan del medio. Esto no va conmigo. Y aquí hay un montón de dirigentes en activo y no estando en activo que no han entendido el mensaje. Pero en cambio sí hay una izquierda, una mayoría progresista que lo han entendido. Por eso se manifestaron el sábado y por eso se han manifestado el domingo, por eso están escribiendo en las redes sociales y van a seguir opinando los próximos días. Claro, cuando tú vas a un diputado que se viste con ropa de izquierda y dices, sí, sí, que se hagan las prospecciones en Puerto Ventura para buscar las tierras raras. ¿Pero qué es vestirse con ropa de izquierda? Pues cuando tú te presumes de ser lo que realmente no eres. Dices, yo soy así y luego en el día a día no eres así. Cuando tú dices que eres de izquierda pero para venir aquí y hablar conmigo vienes en un jaguar. Eh, chico, no tiene nada que ver. El jaguar es un jaguar de mierda. Tú me estás entendiendo pero si quieres hacer bobo pues chico, pues estamos haciendo bobo todo el día. A mí me gustó más el Víctor Torres. Resiste, presidente. Ese titular es maravilloso. Ese no es un titular real. ¿Cómo que no es real? No, tú tuviste la oportunidad tú y los tuyos desde el 2011 hasta ahora de haber hecho cambios importantes. Haber apostado por la sanidad. Haber apostado por la educación pública y cuando tuviste la oportunidad es verdad que con algunas dificultades por el volcán y todas esas cosas. Sí, sí, pero no lo hiciste. ¿Por qué no lo hiciste? Porque no dio tiempo de ir a él. No, no. A mí me digan lo que digan para defender la sanidad pública siempre hay tiempo. Es la prioridad. Lo primero es la sanidad y lo segundo es la educación. Pública. Y el que viene de la educación. Pública. Tú tienes que hacer esas cosas. Si no las haces luego no eres creíble, chico. Tú tienes que hacer cosas de verdad en lo que crees. Si tú me vienes a decir a mí lo que me dijiste al comienzo del programa, ¿con qué lo celebramos? Vamos a celebrar esto. Con caviar y champán. Con caviar y champán, chicos. Yo no soy de los tuyos. Es que no me estás entendiendo, no me estás comprendiendo de mucho lo que te digo. Si me conociera, si me conociera que a lo mejor el problema no es tuyo sino mío porque yo creo que además no te he dado ningún signo nunca de que soy uno estentoso de tomar champán o de tomar caviar. Por poner el ejemplo, este es absurdo, pero que todo el mundo nos puede entender. Es que te lo hacía adredes al principio por eso. Bueno, tú lo haces lo hacía adredes pero tú sabes lo que hay. Tú sabes que eso a mí no me gusta. Tú sabes que yo no soy de eso. Que a mí me gusta más una jarvanza y estar en un guachinche que estar en el casino. Pero hay muchos de los que se visten que dicen que son de izquierda que a eso hubieran dicho que sí inmediatamente. Al puro, al champán y al caviar. Yo estoy pensando en tres. Pero vamos a ver. Mamarrachos. Si tú no eras de eso porque eres un pobre diablo como yo. ¿Por qué ahora quieres comer eso? ¿Por qué ahora quieres vestirte con esa ropa? Eso es lo que te quiero decir. Porque eres un ostentoso. Porque quieres figurar. Porque sabes perfectamente buenos días. Sabes perfectamente que tú no eres de eso. Quieres aparentar. A ver, mamarrachos. Cuando dejes el cargo, cuando dejes el cargo, te van a pagar una patada en el culo y no te van a llamar ni para que entres al casino ni para invitarte al champán ni para invitarte al caviar ni para darte el puro. Pero escúchame. Es más, no te van a regalar el reloj que llevas que cuestó 20.000 euros. Amigo. Mamarracho. Pero mira, escúchame. El PSOE es uno de los partidos, por ejemplo, que no defiende a su gente. Porque Coalición Canaria a su gente los defiende a muerte. No es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. A su gente los deja en una punta. ¿No es así? No es verdad. Tú has comprado la película y no sabes ni quién fue el día. ¿Qué película he comprado yo? La que te han contado y la que has visto por ahí. No, la que yo veo por ahí. No, la que tú has visto. Que tú vas a ver nada. Tú no vas a ver nada. Si el PSOE es a su gente tirada por ahí. No, mira, vamos a ir por parte. ¿A qué gente me estás hablando del PP? Espera, espera, tranquilo. A nivel de España con Pablo Casado. De aquí, de aquí. A Sierra Antona me estás hablando. Que lo echaron. ¿Eh? ¿De qué Coalición Mecanaria me estás hablando? ¿De la de Paulino? ¿De la de los anteriores o la de Fernando? Fernando lo dejaron solo. Sí, es verdad. Solo. Los suyos, cuando perdió el poder, lo dejaron solo. Y Fernando es el único que ha recuperado el gole. Y a Paulino lo han dejado solo también ahora. Paulino fue presidente un montón de años. Tú me has dicho una película que te has comprado y que yo te la he estado desmontando, pero por lo que veo no te gusta. A Clavijo lo dejaron solo lo suyo y solo cuando ha cogido el poder nuevamente han ido a besarle las gotas. Pero él sabe y tú sabes y yo sé y todos saben que el día que no tenga el poder todos esos le sajan el cuello a la primera de cambio. Esto es la realidad. Entonces en todos los partidos. Entonces, en el PSOE hay mucha gente, mucha, no toda, porque los votantes ya han demostrado en la calle lo que son. Gente valiente, gente arriesgada, gente fuerte. Los militantes lo mismo. El problema que tiene el PSOE y particularmente en Canarias es que tiene cuatro, cinco, diez dirigentes que no dan la cara. ¿Cuántas veces te he dicho yo el alcalde que hace política de izquierda para su gente, para su pueblo es Ignacio el de La Matanza. ¿Fraga hace lo mismo en Adeje? Sí. No, no. Cuando Fraga empezó no había ni bibliotecas en el pueblo. Bueno, cuando empezó, hoy no. Cuando empezó te lo compro, porque es verdad, pero hoy no. Hoy cuna del alma no es necesaria, no es fundamental, es un destrozo para Adeje y es un desastre tremendo. Hoy en Adeje no hay vivienda para la gente que vive en Adeje. Hoy hay empresarios diciendo que ellos quieren construir las casas para sus empleados, para así tenerlas agarrados y amarrados y sometidos. Como antiguamente se hacían con las plataneras, con las viviendas de las plataneras. Hoy quieren revertir la historia a volver al pasado. En Canarias el PSOE tiene unos cuantos dirigentes que no merecen estar ahí, que no merecen esa ropa porque no hacen política para la gente, para proteger nuestra tierra, para proteger políticas de verdad, por la sanidad, por la educación. Lo puedo repetir 50.000 veces y ese es el problema que tienen, que algunos se han colocado. ¿Han entendido el mensaje de Pedro Sánchez? No. ¿Van a repetir los errores? Sí. Hay una diferencia. Que a Pedro lo van a votar todo quisqui bendito llegado el momento, si se presenta, y a ellos no. Esa es la diferencia. Entonces, hay partidos que hacen una cosa y otra. El PP hace política para lo suyo porque, ¿cómo te lo explico? El PP obedece a una política de medianeros. A ellos les gusta ser los medianeros de las élites. A ellos les gusta ser los medianeros de las élites. ¿Vale? Y a una parte pequeña, pero poderosa, de la izquierda les gusta ser los capataces. Ni siquiera al medianero porque el medianero se lleva la mitad. Medianero, mitad. Y a otros les gusta ser los capataces. De esos señores que salen en la prensa y dicen, quiero ser Fonsalía, quiero ser Cuna del Alma, quiero ser La Tejita y quiero ser Las Teresitas y quiero ser 20 cosas más. Y los otros dicen, sí, mi capataz, a lo que usted mande. No. Y los que hemos dicho, no me someto a eso porque mi prioridad es el agua, es la vivienda, es el medio ambiente, es el tal, hasta luego, Lucas, con la complicidad de alguno de los tuyos. Con lo cual ya es la faena. Y esto es lo que ha dicho Pedro, si quieren que siga, movilícese. ¿Quién se ha movilizado? Mayoritariamente, los militantes del PSOE y la sociedad civil. No se han movilizado los dirigentes que se vieron abocados por la retaída. Yo vi un montón de fotos en Facebook de gente con Pedro Sánchez, del PSOE, todos abrazaditos. ¿Fotos antiguas? Antiguas, sí, sí. Porque de estos días nada. Salió hasta Pedro Sánchez de jovencito. Sí, claro. ¿Por qué estos días no utilizaron, por ejemplo, el móvil? ¿Por qué no fueron a las manifestaciones? ¿Por qué no aparecieron? Ahora no tenían perras para viajar, ahora se escondieron. Y unos poquitos fueron aferrar y se sacaron la foto de la puerta. Sí, lo vi, lo vi. Y oye, Dios mío, de verdad, algunos no tienen vergüenza. Bueno, la foto está bien. No, mira. Algo es algo, ¿no? Y esto obedece a una historia mucho más amplia incluso que España. ¿Alguien cree que la familia del presidente mexicano aún no está siendo atacada? Lleva años. La familia del presidente de Colombia, la familia del presidente de Chile, de Biden, de tantos otros, entre comillas los de progresistas, ¿no? Esto es una dinámica internacional. Y ya lo ha dicho Lula después de hablar con Pedro Sánchez estos días. Hay que hacer un movimiento internacional para combatir las mentiras, la difamación, el estado de derecho, etcétera, etcétera. Ahora, bien, en España esto no va a parar. Esto va a seguir. ¿Cómo lo resolvemos? Moviéndose la gente. Y Pedro ha conseguido que la gente se mueva. Que era lo que él esperaba. Que era lo que él deseaba. Claro, claro. Probablemente. Ahora, ¿los dirigentes del PSOE mayoritariamente han entendido esto? No. Hay una mujer, bueno, dos mujeres, que han dignificado el pasado socialista muy profundamente. Se llama Carmen Romero y Paca Sauquillo. La ex mujer de Felipe González, una gran política, lleva desde la transición, luego fue diputada, etcétera, etcétera. Y Paca Sauquillo, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Ha tenido muchos cargos, mucha relevancia, una mujer dedicada a los temas sociales. Paca Sauquillo y Carmen Romero, las dos juntas, fueron allí como ciudadanas normales que son, a defender a Pedro Sánchez y a pedirle que no se vaya con el significado. Paca Sauquillo, su hermano, fue asesinado en el despacho de los abogados laboralistas de Atocha. Y Carmen Romero, ya te he dicho lo que fueron, pero fueron como gente normal, no fueron en ningún coche oficial, no fueron con ningún cargo, no esperan ningún cargo. Felipe González también fue, ¿no? No, Felipe González no fue, pero sí que ha estado haciéndole la ruindad a Pedro Sánchez durante todo este tiempo, porque Carmen Romero y Paca Sauquillo representan la izquierda. Y Felipe González y Alfonso Guerra representan un pasado anclado en favores a la derecha establecida de este país, a congratularse con el que fuma al puro. Entonces, es las dos, las dos diferencias de la misma izquierda, entre comillas, ¿no? Pero de las dos, una con dignidad, sufrió en sus carnes el acoso a ella, a ella, por ser profesora, por ser mujer, por querer ser libre, que es como lo que respondía, y a sus hijos, y luego ya vemos lo que hizo su ex marido y cómo ha terminado, y la otra que mataron a su hermano y se dedicó la vida entera a defender a la izquierda. Las dos fueron allí anónimamente. Los otros están esperando a ver si le ponen un micro la prensa mermelera vendida y podrida de este país en algún programa de esos, de hormigas y cosas de esas, para decir cuatro burradas contra Pedro Sánchez. Esta es la diferencia. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez cogió y dijo a las grandes fortunas se les pone un impuesto y ese impuesto se coge y se utiliza para ayudar a la gente que lo necesita. 2.500 millones es para becas. Esto no, no puede ser. Estos son ejemplos completamente diferentes. ¿Qué te pareció la comparecencia de Pedro Sánchez esta mañana? Brillante, institucional, muy bien. ¿Estaba leído o no? Sí, estaba leída, era preparada y estaba nervioso. ¿Estaba nervioso? Sí, la presión que ha aguantado estos días ha sido brutal. Yo creo que cuando él hizo la carta se quería ir. Yo tengo constancia de que se quería ir. Pero por las movilizaciones de la gente se quería ir. no, no, por las políticas con las que se les ha amenazado de que no se pueden hacer sin él. A él le ha afectado varias cosas, pero estos días la gente evidentemente es un refuerzo. La gente del mundo de la cultura, su partido, la militancia, los votantes que se han estado brillante. Aunque echara en falta algunos también. Bueno, eso no creo que lo tengan en cuenta, pero creo que él quería dimitir, quería irse, pero luego ha habido dirigentes, tanto nacionales, los sindicatos, ha sido una cosa fantástica, ¿no? Gente del mundo de la cultura, los periodistas y demás que lo han arrapado y en cada una de esas intervenciones le han dicho, ojo, que si tú te vas hay cosas que se van a parar, que nunca se van a hacer. Gaza, por ejemplo, y el reconocimiento de los 400.000 ciudadanos que viven en nuestro país esclavizados, por poner dos ejemplos que seguramente le han puesto más. Civilianamente se ha visto en las redes cómo le estaban mandando este mensaje continuamente unos y otros y el nacionalismo y el partido de su mar de Yolanda Díaz podían desaparecer del mapa. A ninguno de ellos les interesaba que Pedro se fuera, ni siquiera a Coalición Canaria porque se los come el PP. Coalición está haciendo una cosa que yo creo que es un error pero garrafal. Le está arropando al PP y le está subiendo en el Cabildo, en Santa Cruz, en el gobierno de Canarias. ¿Porque tiene un pacto con ellos? No, un pacto es una cosa y otra cosa es dejarlos hacer su política. Sí, pero se los está comiendo Coalición Canaria. No, 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 no. Sale a la calle y verás tú que no, que no, que no. Porque se está aplicando las políticas del PP porque cuando el PP dice no quiero tasa turística no se hace tasa turística. Cuando el PP dice se hace la tejita se hace la tejita. Claro, esto a Coalición no se da cuenta pero se le están comiendo el terreno por debajo y Coalición que se podía haber sumado al sentimiento de Canariedad lo ha abandonado porque el PP se ha puesto bravo y le ha dicho, no, 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 por aquí no pasamos. Estos son unos locos, unos grifientos, los que se fueron a manifestar. Pero perros flautas. Unos perros flautas. Ya lo ha dicho algún empresario también, que somos unos perros flautas, todos los que fuimos allí y demás. Yo como no voy a cárceles de animales, pues mira, aquí estoy. Mira, escúchame. Sí, tú ríete. ¿Quién es Malos Limpias? Un sindicato de extrema derecha, financiado por la derecha, aopado por la derecha, de Vox y del Partido Popular, y al servicio de la derecha. Que ya se han pegado sus cagadas, los de manos limpias. Pero eso, desde hace mucho tiempo, era una mafia. Y si pedían dinero a las empresas, eso está demostrado en una sentencia. Impuestos revolucionarios. Impedían impuestos revolucionarios, sí, sí, eso está demostrado. Ahora, ¿ellos son los culpables? No, ellos son los que están utilizando. Aquí el responsable es Feijó. Feijó. Feijó es el responsable de esas cosas. Pues les ha salido un tiro por la colata, mijo. Lo dijo en el Congreso de los Diputados. Lo haremos con debate democrático y si no, iremos a los tribunales. Poco más o menos vino a decir esto. Pero esto que ha hecho Feijó contra la familia de Sánchez no es nuevo. Esto ya lo hizo Feijó en Galicia con varios dirigentes. Te lo dije antes. Y lo volverán a hacer. Esto no va a parar aquí. Ahora, ahora Pedro Sánchez no solo tiene un resultado amplio en el Congreso de los Diputados, sino que tiene un amplio respaldo social que no se dio ni siquiera con las elecciones. Los sindicatos, los partidos nacionalistas, el mundo de la cultura, el mundo del periodismo, la democracia en mayúsculas está detrás de Pedro Sánchez y no de Feijó. Mira, había algunos frotándose las manitas el fin de semana, pero les salió el tiro por la culata, ¿no? ¿O no? ¿A quién te refieres? Hombre, el PP, Vox, toda esta gente estaría así. Pero Vox está muerto. Vox quiere matarlo al PP. Sí, el PP lo quiere matar. Eso ya lo tienen claro. Vox salió del PP y vos volverás al PP. ¿Tú crees? Son lo mismo, sí, sí. El PP nació de las manos de la dictadura. Nació de dentro de la dictadura. Siete ministros de Franco. Con Fraga, por ejemplo. Con Fraga y siete ministros con Franco montaron el PP, lo que hoy conocemos por PP. Hoy Aznar lo vemos viajando a ver a Milei, ¿no? Te quedas sorprendido. Y algunos critican a Pedro Sánchez, que se tomó cinco días de descanso, que devuelva el dinero, que tal. ¿Cinco días de descanso? Cinco días de reflexión. Oiga, y feijó cuando estaban en la moción de censura y se fue al bar de enfrente. Y se jartó. Y se emborrachó como una cuba. Salió borracho por ahí para afuera. Ustedes no tienen nada que decir de eso. ¿A qué jugamos? Ustedes representan lo que representan, pero a mí no me extraña lo que representa la derecha. La derecha representa al IBEX 35, a las grandes multinacionales. Son los medianeros del poder económico. Y la izquierda sí me preocupa. Porque la izquierda es la que nos debe de representar a las clases pobres, a las clases medias, a las clases trabajadoras. Si no me defienden los míos y yo dejo solo los míos, entonces ganarán los otros. Una pregunta para usted. ¿Qué opinas de los pactos cuando hay pactos en ayuntamientos de, por ejemplo, PP y PSOE? Una aberración. ¿Ah, sí? Eso no tiene... Pero los pueblos no son las personas. A ver, una cosa concreta en un sitio determinado por una cuestión... Granadilla. Una cosa concreta en un punto determinado por una cuestión personal, te lo compro. ¿Por una situación especial? No, no. ¿En Granadilla, por ejemplo, en la guancha? Tú me preguntas, tú te contestas. Ay, perdón, perdón usted. ¿Perdón usted? No, si tú te preguntas y tú te lo contestas. No. A ver, ¿te lo puedo decir otra vez? No. Y mil veces no. Una cosa puntual, determinada, concreta, puede. Lo que pasa en Tacoronte, lo que pasa en Granadilla, lo que pasa en otros lugares, no se puede hacer. Es contradictorio. Mandamos un mensaje a la sociedad, contradictorio. Es más, no representamos lo mismo. No podemos representar lo mismo. Nosotros somos feministas. Ellos no. Nosotros somos personas que respetamos la condición sexual de cada uno. Ellos no. Ellos no. Ellos quieren mandar a las mujeres otra vez a casa. Nosotros no. Y así con 20.000 cosas. Nosotros debemos de estar del lado del medio ambiente. De proteger las islas. Ellos no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo mismo? Todos los PP son así tampoco. No, no, no. No, no, que va. Yo conozco alcalde del PP que no son así. No, 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 claro. No son así. ¿Qué han hecho por el pueblo? Bueno, depende quién, ¿no? Hombre, ahora depende quién. Depende quién. A ti cada vez que te preguntan, ¿ahora quién? Primero dice, yo conozco a alguien. Pero a mí me gustaría que tú te sentaras aquí con alguien del PP. Yo no puedo defender al PP porque yo no soy del PP. Yo no te digo que seas del PP ni que dejes de serlo. Pero si me pones, dice, yo conozco a algunos. Dime uno. El alcalde de la guancha, Antonio Hernández. ¿Y qué ha pasado con el agua? Si en la guancha sobra agua. ¿No eso no es culpa de él? No, es culpa mía. ¿Cuánto llevas de alcalde, mi niño? ¿Llegaste ayer? Fue culpa del cha-cha-cha. Pero vamos a ver. ¿Cuánto llevas de alcalde, mi niño? ¿Llegaste ayer? Creo que tres de aislaturas, creo. Entonces, ¿de quién es culpa mía? Pero es un problema de antes también, ¿eh? Que también todo el PSOE con Pepe Grillo. A ver, que tú te lleves bien con algunos, eso es respetable y es normal. Pero no me hagas a mí que yo traiga por tus carros y carretones. No, oye, cabrón, de nuestra opinión. Si yo te digo a ti, cuando llego a un cargo, lo primero que hago es un pozo para resolver un problema que yo estaba criticando. Si llevo ocho años. Que te costó la... O doce años. Llevo doce años en el cargo y no he hecho nada para resolver esto. ¿De quién es la culpa? ¿Del que va a venir? No, niño, es tuya. La culpa fue de Felipe González. A tanto cargo, tanta responsabilidad. Si usted tiene el cargo, asuma la responsabilidad. Esa culpa, ese agua, es suya. No es mío. El problema del agua es en muchos municipios también, no solo en la guancha. Bueno, pero me acabas de poner un ejemplo y ahora no te gusta, ¿no? Es que cuando te llevo la contraria, no... ¿eh? ¿Te lo cambio? Pero a mí sí me gustaría que te sentaras con alguien del PP. ¿Yo? No digo con Vox porque ya dijiste la semana pasada que no. ¿Cómo me voy a sentar yo con alguien para blanquearlo? No, pero del PP sí. Tú entiendes que si yo me siento con alguien de Vox, como me propusiste y me has propuesto varias veces... Eso fue alguien que lo propuso. No, me propusiste, me has propuesto, perdón, varias veces la misma historia. Y siempre te he dicho lo mismo, lo mismo. No me siento con alguien para blanquearle. No, no acepto eso. No es aceptable. No tengo nada que hablar con ellos, no tengo nada que negociar con ellos. Oye, como persona sí. Como partido político, no. Fíjate en la diferencia. Como persona, podemos tomarnos un café. Claro que sí. Pero como partido político, como ideología política, como planteamiento político, no. Yo no te voy a blanquear. Es que a veces cuando te metes por el PP, yo no tengo los argumentos para defenderlo porque yo no estoy en la política. ¿Y quién te obliga a ti a defenderlo? Coño, porque si no es un monólogo tuyo todo el rato, una hora ahí, pam, 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 pam. ¿Y cuál es el problema? Para eso hago el programa, para que sea un monólogo mío. Es que va a ser un monólogo tuyo, ponte otro. Vamos a ver. ¿Tú no tienes otros programas en la tele? Sí, la tertulia de Canadien. Pues lleva a los otros. Ya van. Va Vox también y va Podemos. Pues lleva a los otros. ¿A mí qué me dices? Guau. ¿Tú eres el que vienes a dar conmigo? ¿Tú eres el que quieres hacer el programa? No dejas hablar a Julio en la radio. No dejas hablar a mí. ¿Qué hacemos? Ustedes tienen una mala costumbre. Y es decir, no, tú no dejas, tú eres el culpable. No, no, yo no soy el culpable. Yo estoy aquí porque me da la gana. ¿Vale? Hablo con quien me da la gana porque eso es la democracia. Y me siento con quien me da la gana. Y de lo que tú me has propuesto no me da la gana. No me da la gana. ¿Vale? Si quieres, lo seguimos grabando en mis monólogos. Que para eso es mío, mis monólogos. Y si no, búscate otro. Yo te he dicho a ti que no hagas un monólogo. Oye, los monólogos están bien. ¿Te he dicho yo a ti que no hagas un monólogo con los del PP o con los otros? Yo no hago monólogos con los del PP. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? Que los monólogos de la derecha en estas islas y fuera de estas islas se llevan haciéndose muchos años. En este canal no. En todos. No se salva ni uno. Monólogos y monólogos y monólogos y monólogos. Y tú abres la prensa, coges así y dices, amigo, 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 amigo. Yo veo la televisión canaria y digo, amigo, los acechos. La televisión canaria ha mejorado mucho. Amigo. Llevan toda la vida con esto y ahora les molesta a algunos que yo venga aquí y me suelte un monólogo si soy el único. Porque todo lo demás está contaminado por la derecha y por la fachosfera. En todos los medios. No es que tenemos que ser plural. Sí. Pero a la izquierda que tú buscas. Espera. Tú haces una tertulia. Y llevas al tonto de la izquierda y a los listos de la derecha. Porque como no tienen muchos más, ya está. Claro, siempre hacen lo mismo. ¿Por qué no llevas a iguales? De igual a igual. Capacidad intelectual, capacidad de contestación, de respuesta y de debate. Porque eso no conviene. No les conviene. Tú crees que en la sexta... Hombre. Pero en las nuestras no hay. En la sexta no hay tontos. Ah, vale. En general. Hay muchos tontos allí bailándole el agua a un tipo que ha hecho cosas ilegales por no decir una palabra más grave como Ferreira. El presentador directo. Como Ferreira. Hombre, por favor. ¿Tú crees que lo que hace Vicente Valles todas las noches en Antena 3 eso es información? Eso es política. Y es un monólogo. ¿Alguien le dice algo? ¿Tú crees que el informativo de Canarias o la Televisión Canarias no hace monólogo? Te recuerdo el otro día. Por orden de la dirección no se puede hablar de esto. Yo lo explicaron, yo lo explicaron. Sí, me voy a poder explicar lo que quieras. Que es lo que ganarán cuando nos vemos. ¿Entiendes? No, mi niño. Esto está como está. Yo vengo aquí porque me lo pidieron ustedes. El día que no les interese arranco la caña. Y me voy a otro lado. Pero, si tú quieres tener un monólogo, con gente derecha, llámalo. A ver quién lo aguanta, quién lo ve. ¿Qué van a decir? Pero escucha, tú vas a seguir viniendo porque tú gustas a la gente. ¿Que yo gusto a la gente? Sí. A mucha gente le gusta. Entonces, ¿por qué me estás tocando las narices? No, yo no te estoy tocando los cojones. ¿Y que llevas todo el programa este y otros con la misma cantinela? Esto es un monólogo mío, el hervidero. Si quieres bien y si no, arranca. Que mira, que yo te sustituyo a ti y me pongo a otro, ¿eh? No, no, estate quieto con el jueguito. Que te pongo a otro. Que esta decisión no es tuya, es de los dueños de la cadena. Estoy yo aquí. Pero vamos a ver. Y si te gusta, viene. Y si no te gusta, no venga. A ver, el programa gusta. Otra cosa es que a mí me gusta venir. Pues entonces, ¿para qué estás dándome la lata? Porque me gustaría que te sentaras con alguien de derecha. No, lo que pasa es que tú estás acostumbrado a no leer, no leer, no escuchar y no ver. ¿Y sabes una cosa? Tú eres como los que... A ti te escucho. Como muchos de los que yo conozco por ahí. Yo no soy de derecha, yo no soy de izquierda, yo no soy de nada, yo no soy de nadie. De derecha. ¿Qué dices? Tú eres de derecha. ¿Pero a usted qué le importa si yo soy de derecha? Tú quieres tomarte el caviar. Tú te quieres fumar el purito, que fue lo primero que dijiste. Sin caviar beluga, si no, no. Hombre, ya no sé ni el que... Y el purito uncohida. Eso que es una marca, valga. El beluga, claro. El mejor caviar del mundo. ¡Pero esos son huevos! ¡Claro! Y purito sí puede ser un cohiba. Claro, hecho por manos de pobres, ¿no? Para que tú te sientas un rico explotando un montón de gente. Eso es demagogia. No, es la realidad, es la vida. La vida que, por cierto, vivieron muchos canarios. Pues tú tienes unas adidas ahí. No, no, no tengo ningunos adidas y no me hagan porque lo saco. Mira, la vida que vivieron muchos canarios con el tema del tabaco en Canarias, especialmente en La Palma y en Tenerife, y la explotación de muchas mujeres también, aquí muy cerca de donde estamos nosotros grabando el programa. Y les dejaron tirados porque dicen que iban a ser un hotel en el sur. ¿Y sabes lo que pasó con ese hotel? Que se levantaron las perras del tabaco y los trabajadores no fueron. ¿Hablas de tabacalera Canarias? Hablo de lo que me dé la gana. Me voy. No, pues vete y no vuelvas. Me voy a fumar un puro. Fumar un puro sí puedo, ¿no? Mira, Sandro, me tienes hasta la nariz. Si tengo el vaso aquí lleno, no sé si tirártelo. No que me mojas el móvil. No, esto es una forma de decir porque nosotros estamos bromeando. Pero mira, me tienes hasta las narices. Tú no te quieres mojar en nada, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? A ver, ¿qué vas a decir? Porque eres igualito, igualito que a Gustavo Matos, que Pedro Martín y que Fraga. Igual, eres de su calaña. ¿En serio? Eres igual. Si no te mojas en nada por eso. De lo que te he nombrado, prefiero compararme con Fraga. Fraga sí me gusta. No, te comparas más con Gustavo. Lo que pasa es que le tienes celo por el pelo. Tú y Gustavo, ¿sabes lo que pasa? Que les encanta el casino. Yo solo digo una cosa. Les encanta el casino. Les encanta el puro. Tic-tac, tic-tac. Les encanta el puro. Les encanta el caviar. Les encanta la ostentación. ¿Y sabes lo que digo yo? Me importa un pepino lo que les guste a ustedes. A mí ustedes no me van a amedrentar ni me van a hacer cambiar de opinión. Tic-tac, tic-tac. El tic-tac ese es para ti. Y el tic-tac es lo único que yo conozco. ¿A dónde vas ahora? Me tengo que ir. ¿A dónde? A una diligencia. Ah, pensé que ibas a sacar fotos o vídeos o algo de las telecitas donde quieren mandar otro hotel. Que de eso no me has dicho nada. De 200 camas, dices. ¿Sí? Sí. Pues no estaría mal. No, claro, para ti. ¿Para ti? Ellos llevan con esa matraquilla toda la vida. Y hasta que no lo consigan no van a parar. ¿Sabes el último invento ahora? Que es que el hotel es necesario porque así pueden ponerlo alumbrado, el asfaltado y alcantarillado. Llevan años tirando la mierda. 50 años. La mierda en toda aquella costa. Y ahora vienen a decir que ellos van a arreglar eso construyendo un hotel de 200 camas. Es acojonante esto. ¿Cómo no paran de destrozar la isla y se quedan tan panchos? Por cierto. ¿Sabes la única que les plantó cara? Patricia Hernández. ¿Sabe lo que le va a pasar a Patricia Hernández? Que algunos de los suyos le van a cortar el cuello también. Bye, bye. Digo el programa, no, Patricia. ¿Y a ti que te ha dado permiso para que te digas pidas al programa? Bye, bye. Por cierto, los riñones de Tejita dicen que ellos estarían dispuestos a vender los terrenos y cedérselos al gobierno de Canarias. Sí, y Fernando Clavijo dice, sí, que lo pague Madrid. Hay que tener... El problema es nuestro porque lo paguen otros. ¿No? No. Busquemos soluciones serias a esta tierra que no lo merecemos, carajo. El que no defienda a Canarias, fuera de aquí, coño. Nos quedamos con eso. Fuera de aquí. Adiós, buenas tardes, buenas noches y buenos días.